Para bailar la pamba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán En mi casa me dicen, en mi casa me dicen La inocente, porque no tuve amores Porque no tuve amores hasta los 20 Y arriba y arriba, arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré De mi novio me dicen, de mi novio me dicen Que es un demonio porque mete las manos Porque mete las manos igual que al sueño Y arriba y arriba, arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré En el cole me dicen, en el cole me dicen La perucita, porque siempre me llenan Porque siempre me llenan las ganas Y arriba y arriba, arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré BAM 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 B Oh, 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 perro Mami también me dijo No juegues con los nenes Porque pierdas tu tiempo Y nunca te entretienes Por eso yo he pensado En este verano Los nenes con los nenes La nena con la nena Los nenes con los nenes La nena con la nena Los nenes con los nenes La nena con la nena La nena y el colonel, la llena con la nena Yo pienso bailar mucho hasta la madrugada Y si nadie me siga, ya no me importa nada Por eso yo he pensado que en este verano Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena El chico que me gusta está siempre en la playa Y si le doy un beso, él siempre se desmaya Por eso mami dice que en este verano Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene Lo nene con lo nene La nena con la nena Lo nene con lo nene 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 Los hermanos Pinzones eran unos marineros que se fueron con Colón, que era un viejo bucanero y se fueron a Calcuta a buscar algunas playas y los indios o pilones le cortaron la retirada. Colón, 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 Colón y su hijo Cristobalito Colón, 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 Colón y su hijo Cristobalito ¡Alza, mamacito! Al piloto Pedro Angulo le quisieron dar por muerto y a su hermano Bobadillas lo llenaron de laureles La reina Isabel dio sus alajas cuando Colón le hizo la historia A la reina de Castilla le gustaban las torrejas Y los indios sembraron fruta para los hijos de España Colón, 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 Colón y su hijo Cristobalito Colón, 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 Colón y su hijo Cristobalito Los que son, son, son y los que no hacen la cola Los que son, son, son y los que no Ay, 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 cuidado con el bichito Que pica, pica, pica pica Hay un bichito muy raro, picador y medio loco Hay un bichito muy raro, picador y medio loco Las chicas que no conocen, los chamanes son con troco Las chicas que no conocen, los chamanes son con troco Uy, 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 que picho loco, el bichito son con troco Uy, 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 que picho loco, el bichito son con troco Unos lo ven muy seguido, otros realmente muy poco Unos lo ven muy seguido, otros realmente muy poco Pero a todas nuestras golas, el bichito son con troco Pero a todas nuestras golas, el bichito son con troco Uy, 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 que picho loco, el bichito son con troco Uy, 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 que picho loco, el bichito son con troco ¡Ay, ay, ay, que el son con troco! Uy, 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 que picho loco, el bichito son con troco Uy, 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 que picho loco, el bichito son con troco Uy, 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 que picho loco, el bichito son con troco Uy, 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 que picho loco, el bichito son con troco Uy, 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 que picho loco, el bichito son con troco Uy, 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 que picho loco, el bichito son con troco Uy, 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 que picho loco, el bichito son con troco Uy, 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 que picho loco, el bichito son con troco Uy, 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 que picho loco, el bichito son con troco Ay, que quema el sol, que ola de calor, que ola de calor Ay, me voy al mar, me quiero refrescar, me quiero refrescar El verano me pone muy loca, yo me saco todita la ropa Es la última mora en Europa, toda estera me puedo broncear Ay, que quema el sol, que ola de calor, que ola de calor Ay, me voy al mar, me quiero refrescar, me quiero refrescar Me ve en la orilla cuando yo estoy sola y la arena me quema la cola De repente me muerde una ola que me moja y me hace refrescar Ay, que quema el sol, que ola de calor, que ola de calor Ay, me voy al mar, me quiero refrescar, me quiero refrescar El verano me pone loca, que ola de calor, que ola de calor Yo me saco toda la ropa, que ola, ola, ola de calor El calor ya no hay quien lo resista, en la playa no hay ningún turista Me quedé con mi novio en nudista, yo soy el baile de Satan Ay, que quema el sol, que ola de calor, que ola de calor Ay, me voy al mar, me quiero refrescar, me quiero refrescar El verano me pone loca, que ola de calor, que ola de calor Yo me saco toda la ropa, que ola, 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 ola de calor Que ola, 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 ola de calor Que ola, 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 ola de calor A mi me dicen, caperucita, caperucita, caperucita Y era porque cuando salgo sola, me llena siempre la canastita Me mueven flores, y otras cositas, me llena toda mi canastita Ayer fui a pasear al bosque, a casa de mi abuelita Y recogí en el camino, las más hermosas florcitas Y detrás de un árbol grande, escuché una horrible voz Que me decía, nenita, yo soy el lobo feroz A mi me dicen, caperucita, caperucita, caperucita Y era porque cuando salgo sola, me llena siempre la canastita Me mueven flores, y otras cositas, me llena toda mi canastita A mi me dicen, caperucita, caperucita, caperucita Será porque cuando salgo sola, me llena siempre la canastita Me mueven flores, y otras cositas, me llena toda mi canastita Y cuando llegué a la casa, ya no estaba mi abuelita Había un lobo muy feo, metido en la camita Y para colmo de males, grité y nadie me escuchó Y cuando quise escaparme, la puerta se me trabó A mi me dicen, caperucita, caperucita, caperucita Y era porque cuando salgo sola, me llena siempre la canastita Me mueven flores, y otras cositas, me llena toda mi canastita A mi me dicen, caperucita, caperucita, caperucita Y era porque cuando salgo sola, me llena siempre la canastita Me mueven flores, y otras cositas, me llena toda mi canastita Ya se lo siente caliente El sol está por salir Ya se lo siente caliente Caliente, caliente El verano está aquí Ya se lo siente caliente El sol está por salir Ya se lo siente caliente Caliente, caliente El verano está aquí Entré al mar con mi tanga Tenía mucho calor Llegó una ola crevida Graciosa y bandida Y me la quitó Ya se lo siente caliente El sol está por salir Ya se lo siente caliente Caliente, caliente El verano está aquí Unos viejitos hablaban Cuando me vieron así Se le cayeron los lentes De tan impacientes Estás mirándome a mí Ya se lo siente caliente El sol está por salir Ya se lo siente caliente Caliente, caliente El verano está aquí Ya se lo siente caliente El sol está por salir Ya se lo siente caliente Caliente, caliente El verano está aquí La tanga se había roto No la podía arreglar Yo me cubrí con las manos Y todo fue en vano Nada pude ocultar Ya se lo siente caliente Caliente, caliente El sol está por salir Ya se lo siente caliente Caliente, caliente El verano está aquí Ya se lo siente caliente El sol está por salir Ya se lo siente caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente El verano está aquí Caliente, caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Ah, ah, ven, ¿qué te gustará? Ah, congales, ven a tu cintura Pero no muevas tus pies, ven, los sentirás en tu piel Come, dance with me, de congales Ven a moverme, te enseñaré Cómo se baila a congales Ah, congales, vamos a bailar Yo te enseñaré, ah, ah, ¿qué te gustará? Ah, congales, ven a tu cintura Pero no muevas tus pies, ven, los sentirás en tu piel Ven, acércate un poco más I love your heart, but now by now I want you, baby, I want you Kiss me, kiss me, kiss me, kiss me Ah, congales, ah, baby Ah, congales, kiss me, kiss me, ah Dance with me, de congales Ven a moverme, te enseñaré Cómo se baila a congales A congales, a congales, touch me, ah, congales Do with me what you want Ven a bailar, a congales, a congales A congales, baby Ven a bailar A congales, oh, darling Kiss me I need you so much A con vales A con vales A con vales A con vales Baby A con vales A con vales Darling Yo soy una chica buena Le hago caso a mi mamá Tú eres un chico travieso Si consigues eso Ya no vuelves mal Si me aprietas al bailar Yo te dejo ser travieso Pero no me pidas eso Que no te lo voy a dar Tú me puedes apretar Y también robarme un beso Pero no me pidas eso Que no quiere mi mamá Pero soy de calma y hueso Y me puedo enamorar No me sigas apretando Lo que no sé hasta cuando Oe, 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 oe Cuando estoy entre tus brazos Yo me puedo enloquecer Tengo que tener cuidado Si estoy a tu lado Yo puedo aprender Si me aprietas al bailar Yo te dejo ser travieso Pero no me pidas eso Que no te lo voy a dar Tú me puedes aprietar Y también robarme un beso Pero no me pidas eso Pero no me pidas eso Pero no me pidas eso Que no me pidas eso Yo te dejo de aprietar Oe, 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 oe Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Necesitero mi papá Mami, yo me apuesto tranquila Me rompo la cabeza Y el negro me destapa Mami, yo te dejo No me pidas ço Mami, yo te dejo Yo sé, yo sé, yo qué quiero, mami, ¿qué será lo que quiere el nero? Mami, el nero está nervioso, quiere pelear conmigo, no desícelo mi papá. Mami, yo me ha puesto tranquila, me arrojo la cabeza y el nero me lo escapa. Mami, ¿qué será lo que quiere el nero? Mami, ¿qué será lo que quiere el nero? Mami, la negrita no encontró lo que sucede, el negro no puede, el negro no puede. Mami, si está cansado no le importa a las mujeres, el negro no puede, no puede dormir. Mami, si está en la cama y ni un pelo se le muere, el negro no puede, el negro no puede. Y aunque la negra pone todo lo que quiere, el negro no puede, no puede dormir. Trabaron en el jardín, ya está en la cocina, el negro no puede ni de noche ni de día. Mami, si está en la cama y ni un pelo se le muere, el negro no puede, el negro no puede. Mami, si está cansado no le importa a las mujeres, el negro no puede, no puede dormir. Mami, si está en la cama y ni un pelo se le muere, el negro no puede, el negro no puede, el negro no puede, no puede dormir. Mami, si está en la cama y ni un pelo se le muere, el negro no puede. Mami, si está en la cama y ni un pelo se le muere. Mami, si está en la cama y ni un pelo se le muere, el negro no puede. No quiere que me miren, no quiere que me toquen, no quiere que conmigo la gente escarborote, no quiere que me miren, me trata de ocultar, que culpa que tenga tanto, que tenga tanto para buscar. Si me lleva a la cancha, hay amalancha, y me tira un papelito, si un bolso grito, la tribuna me dice, no te fueras más, que culpa que tenga tanto, que tenga tanto para buscar. No quiere que me miren, no quiere que me toquen, no quiere que conmigo la gente escarborote, no quiere que me miren, me trata de ocultar, que culpa que tenga tanto, que tenga tanto para buscar. No quiere que me miren, no quiere que me toquen, no quiere que conmigo la gente escarborote, no quiere que me miren, me trata de ocultar, que culpa que tenga tanto, que tenga tanto para buscar. No quiere que me miren, no quiere que me toquen, no quiere que conmigo la gente escarborote, no quiere que me miren, me trata de ocultar, que culpa que tenga tanto para buscar. No quiere que me miren, no quiere que me toquen, no quiere que me toquen, no quiere que conmigo la gente escarborote, no quiere que me miren, me trata de ocultar. No quiere que me miren, no quiere que me toquen, no quiere que me toquen, no quiere que me toquen, no quiere que me miren, me trata de ocultar, que culpa que tenga tanto, que tenga tanto para buscar. No quiere que me miren, no quiere que me toquen, no quiere que me toquen, me trata de ocultar, que culpa que tenga tanto para buscar. No quiere que me toquen, 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 no quiere que me to Un traguero medio enfermo y el de viaje se murió Un traguero medio enfermo y el de viaje se murió Pobre mi gallito suerto, un catarro lo mató Pobre mi gallito suerto, un catarro lo mató Cantaba el gallo, a la gallina Cantaba el gallo, en la cocina Un traguero medio enfermo Y el de viaje se murió Un traguero medio enfermo Y el de viaje se murió Pobre mi gallito suerto, un catarro lo mató Pobre mi gallito suerto, un catarro lo mató Pobre mi gallo, cantaba el gallo Pobre mi gallo, a la gallina Pobre mi gallo, cantaba el gallo Pobre mi gallo, en la cocina Pobre mi gallo, cantaba el gallo, cantaba el gallo A la gallina Usted se murió Los años siguen pasando y yo no encuentro mi gran amor Yo sigo durmiendo sola, me falta un hombre con su calor Yo busco un muchacho ardiente que rompa mi soledad Si es pobre o es millonario, a mí lo mismo me da Si es pobre o es millonario, a mí lo mismo me da Yo sigo buscando al hombre que me hace falta El día que estemos juntos nos vamos a divertir No me interesa que sea lindo, que sea feo Si es cariñoso y por las noches me hace feliz, feliz Yo sigo buscando al hombre que me hace falta A él quiero darle todo, mi cuerpo y mi juventud Y sigo buscando, y sigo soñando El hombre que me hace falta puede ser tú Y tú, y tú, y tú, el hombre que me hace falta puede ser tú De noche cuando estoy sola, vivo soñando con su querer Yo doy vueltas en la cama y no me duermo pensando en él Yo busco un muchacho ardiente que rompa mi soledad Si es pobre o es millonario, a mí lo mismo me da Si es pobre o es millonario, a mí lo mismo me da Yo sigo buscando al hombre que me hace falta Y el día que estemos juntos nos vamos a divertir No me interesa que sea lindo, que sea feo Es cariñoso y por las noches me hace feliz, feliz Yo sigo buscando al hombre que me hace falta A él quiero darle todo, mi cuerpo y mi juventud Y sigo buscando al hombre que me hace falta puede ser tú Y tú, y tú, y tú, el hombre que me hace falta puede ser tú Que tú, que tú, que tú, que tú, que tú, que tú El hombre que me hace falta puede ser tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú Un besito, dos besitos, tres besitos, en el piquito, en el piquito, suavecito, despacito, tranquilito, con la manito, con la manito. Un besito, dos besitos, tres besitos, en el piquito, en el piquito. Ay, 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 a ver si dejas de acordarte más. Ay, 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 a ver si dejas de acordarte más. Sabes que la gente comenta y al vernos en la puerta todos piensan más. Mira, si quieres lo que tengo, habla de casamiento con mamá y papá. Ay, 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 a ver si dejas de acordarte más. Ay, 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 a ver si dejas de acordarte más. Un besito, dos besitos, tres besitos, en el piquito, en el piquito, suavecito, despacito, tranquilito, con la manito, con la manito. Un besito, dos besitos, tres besitos, en el piquito, en el piquito. Ay, 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 a ver si dejas de acordarte más. Ay, 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 a ver si dejas de acordarte más. Vamos, no seas caprichoso, no te me pongas loco y pórtate normal. Mira, mira, que mi mamá vigila y mi hermano en la esquina nos empezó a mirar. Ay, 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 a ver si dejas de acordarte más. Ay, 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 a ver si dejas de acordarte más. ¡Ay, ay, 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 ay. Que cuando nos mira nos pone loquita de la cabeza a los pies Que tiene José, que tiene José Que cuando nos mira nos pone loquita de la cabeza a los pies José es un chico muy alto y todas estamos locas por ti José no habla demasiado y hablando poco se hace entender José tiene un gran secreto y yo quisiera saber cuál es Me contaron que si lo descubren todas las noches soñar con él José, José, que bien que se te ve José, José, que bien que se te ve José, José, que bien que se te ve Que tiene José Que tiene José Que cuando nos mira nos pone loquita de la cabeza a los pies Que tiene José Que tiene José Que cuando nos mira nos pone loquita de la cabeza a los pies No quiero llegar a grande sin conocer cómo es José Porque dicen mis amigas que él las hace enloquecer Esta noche voy a verlo y estoy dispuesta a pasarlo a mí Me contaron que es muy mimoso y con sus manos sabe qué hacer José, José, que bien que se te ve José, José, que bien que se te ve José, José, que bien que se te ve Que tiene José Que tiene José Que cuando nos mira nos pone loquita de la cabeza a los pies Que tiene José Que tiene José Que tiene José Que cuando nos mira nos pone loquita de la cabeza a los pies Que cuando nos mira nos pone loquita de la cabeza a los pies No, no y no, no te doy el palito No, no y no, no te doy el palito Yo sé que lo he prometido Por eso lo puse a engordar Para que tuviera punto cariño Para la Navidad Y ya pasaron las fiestas Tú comienzas a preguntar Yo le he tomado cariño al gordito Y no sé qué contestar No, no y no, no te doy el palito Ay, ay, ay No, no y no, no crie de pequeñito Uy, qué rico No, no y no, no te doy el palito Ese palito No, no y no, no crie de pequeñito No vengas con exigencias Que nada vas a ganar Al palito yo lo quiero Cariño Y no lo vas a matar Yo sé que en el vecindario Yo sé que en el vecindario Ha llamado la atención Y los vecinos te envidian y piensan Ay, si lo tuviera yo No, no y no, no te doy el palito Ay, qué gordito que está No, no y no, no crie de pequeñito Un poco más No, no y no, no te doy el palito Uy, 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 uy el palito No, no y no, no crie de pequeñito Ay, qué pena me da el palito No, no y no, no te doy el palito Pobrecito papito No, no y no, no crie de pequeñito Ay, ay, ay No, no y no, no te doy el palito Ay, papito No, no y no, no crie de pequeñito Chiquitinííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Gracias.